www.mdv.com.ar ¿Qué detalles? Chato habla. ¡Boludo! ¿Qué tal? ¿Lo hicieron o no? Sí, llegamos Muy bien señores, muy bien hecho Buen trabajo, buen trabajo Ustedes son los mejores Buen trabajo Such a beautiful rugged mountains and right there you can see the dead woman's pass and on the right there is one amazing snuck up mountain called Verónica and right there, the lake all fantastic Oh my gosh This is just great Ok guys we need to take the best picture ever Wow Let's take it Dig in Dig in Dig in ¡A ver! ¡Habamos un poco menos de 1000 calorías! ¡Oh! ¡Date bien! ¡Date bien! ¡Date bien! ¡No te gusta mucho! ¿Papa rocina? ¿Papa rocina? ¿Papa rocina? Sí, ¿Papa rocina? ¡Gustamostaza! ¡Oh, we have! ¡Oh, great! bien hecho Peter, el tercer día John, el tercer día Ryan, Ryan Machu Picchu Mountain Es muy hermoso 1, 2, 3, vamos Soy Todd, de los Estados Unidos Esta es mi primera vez en Perú La primera vez en Inca Trail Y la primera vez en Machu Picchu Y esto ha sido una aventura increíble Va a ser muy difícil de topar Y el viaje de San Perú Ha sido muy bueno Desde el principio hasta el final Muchas gracias Me aprecio tu opinión Esa fue la mejor conversación de siempre Bueno, el siguiente, Joey Hola chicos, Joey de El Salvador Vengo, vinimos el viernes pasado a Cusco con mi amigo Todd Pasamos dos días en Cusco maravillosos Y después cuatro días en el Camino Inca Que aunque si es duro Es completamente gratificante Llegamos hoy aquí al Machu Picchu Pasamos un día excelente Conocimos lugares, conocimos los altares Subimos al Huayna Picchu Y bueno, San Travel Perú Todos los cuatro días ha sido excelente Desde buena comida, buenos porteadores Buena compañía, buenos guías Ha sido perfecto Así que recomiendo mucho a San Travel Para las siguientes aventuras Un gusto Muchas gracias chicos Gracias totales